Soy la directora del área de Personas y Cultura Corporativa del Grupo Mora, un grupo de empresas que se centran en el acero y la construcción. Y además, ahora mismo estoy como directora o coordinadora del programa de jornadas de Lidiago Femenino de la Universidad de Alicante. Esta es nuestra segunda jornada. Y bueno, en el pasado vengo principalmente del área de formación y desarrollo y ayudar en lo que es la carrera profesional como coach y también como formadora. Se ha puesto de nuevo el matiz en la importancia de la creencia en tus valores, en tu valía más que en tus valores, aparte de tus valores, en la importancia de la autoestima y la seguridad, la no necesidad de estar continuamente justificándote que lo estás haciendo bien, la no necesidad de estar siempre perfeccionando todo porque no te atreves, es la importancia de asumir el riesgo, aunque haya un poco de momento de vacío y desde luego eso que genera un poco de pánico, sino el atreverte a tomar los retos y el no estar siempre continuamente formándote. Luego han salido muchos temas relacionados con las dificultades que tenemos las mujeres para ocupar puestos de alta dirección o de dirección, que están muchos montados en torno a cómo tenemos la corresponsabilidad de la familia y luego la versión de las empresas que no tienen que ser solamente corresponsables para ayudar en la conciliación hacia la mujer, sino también pensando en el hombre, pues si el hombre apoya, ayudará a esa otra mujer. Y desde ahí también hemos desmontado muchos estereotipos que todavía siguen ahí, hemos trabajado mucho y ha sido muy interesante el darnos cuenta que tenemos muy poca cultura de nuestra propia historia como mujeres en el ideago femenino y que tenemos una deuda importante valorando el recorrido que se ha hecho en los últimos 300 años para que hoy estemos donde estamos y lo que nosotros realmente podemos aportar para que otras mujeres, no solo en lo que hablamos en el primer mundo, sino en el segundo o tercer mundo, necesitan también apoyos como los nuestros para poder seguir avanzando. La verdad es que mi camino ha sido un puro experimento de la vida y ahora en este momento quizás es la cumbre, los 50 años estoy en mi mejor momento profesional y realmente me he dado cuenta que he tenido muy pocos patrones donde poder mirarme de una manera que a mí me haya favorecido. Entonces mi aprendizaje ha sido el aprender de mí misma y el confiar en mí misma. Que haya sido lento el tiempo y que haya tenido que hacerlo a mi manera, pero al final paso a paso todo lo que he hecho me ha servido para poder estar donde estoy hoy y también de todo lo que no me ha funcionado y que no me ha ayudado, desmontarlo, no hacerme víctima, que también ha sido muy importante, para poder convertir eso en una herramienta que me haya dado más valor, al contrario de que desmontarme me ha ayudado. Entonces salir de lo difícil para poder incluso subir mucho más alto de donde estaba ahí. Eso ha sido algo que yo ahora mismo me refuerzo mucho y me lo reconozco. Eso ha sido algo que yo ahora mismo me refuerzo mucho y me refuerzo mucho y me refuerzo mucho y me refuerzo mucho. Eso ha sido algo que yo ahora mismo me refuerzo mucho y me refuerzo mucho y me refuerzo mucho y me refuerzo mucho. Eso ha sido algo que yo ahora mismo me refuerzo mucho y me refuerzo mucho y me refuerzo mucho.